¡Eso suena! Cerrucho, cerrucho y esta noche doy Cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy Cerrucho Y a Moñito se le partió la cama que el chaua le dio La trajo pa' que la arreglara porque soy el que la clava Clava, 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 clava Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Y esta noche doy Cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy Cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy Cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy Cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena, porque voy a amanecer María Caquito se le partió, la cama que el chaval le dio La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Y esto suena ¡Ey! 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 ¡Ercusión! Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 ¡Esto es pa'l mundo! ¡Esto es pa'l mundo!